Hola, mi nombre es Edi Aronés, de profesión ingeniero civil. Tengo más de 25 años de experiencia en la administración y gestión de contratos de obras públicas. Como saben, en toda obra pública lo más esencial es determinar cuánto se va a cobrar si uno es contratista y si uno es entidad, cuánto es lo que va a pagar. Para determinar ese monto, se tiene que realizar, de acuerdo a nuestra normativa de contrataciones, una valorización de obra. Y al final, terminando el contrato, se tiene que hacer una liquidación de contrato. Por ende, los invito a participar junto a CPEC en este curso de valorizaciones y liquidaciones de contrato, que va a ser desarrollado en forma 100% práctica. De tal manera que al terminar el curso, ustedes van a poder, con total razonabilidad y suficiente aproximación, establecer la valorización de una obra y la liquidación. Nuevamente, los invito a participar junto a CPEC en este curso. Así que los espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!